Yo no puedo volver a tu lado Este vicio se quedó conmigo Por andar tratando de olvidarte Hoy me encuentro perdido en el día Fue bastante el amor que te tuve Que inventé cosas para olvidarte Hoy me pides que vuelva contigo Es muy tarde mi amor Ya es muy tarde Porque yo pensé que jamás regresarías En mi soledad corazón no había consuelo Sigue tu camino Déjame en el mío Falta muy poquito Para terminar mi destino Música Fue bastante el amor que te tuve Que inventé cosas para olvidarte Hoy me pides que vuelva contigo Es muy tarde mi amor Es muy tarde mi amor Ya es muy tarde Porque yo pensé que jamás regresarías En mi soledad corazón no había consuelo Sigue tu camino Sigue tu camino Déjame en el mío Falta muy poquito Para terminar Mi destino Música 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 Música